A mí me parece que es interesante recordar que la Oficina General de Contabilidad del Congreso de los Estados Unidos quien estudia las predicciones del Fondo Monetario Internacional ha realizado informes muy duros en términos de la incapacidad predictiva que ha mostrado el Fondo Monetario Internacional entre los años 1991 y 2001 Contrariamente a lo que son usos y costumbres, en realidad hemos sido invitados durante el primer día de nuestra visita a un almuerzo privado con el licenciado Izaguirre y todo el equipo técnico donde las relaciones han sido muy fluidas y de un intercambio muy desacartonado poniendo blanco sobre negro todos los marcos metodológicos hemos estado hablando sobre la situación internacional realmente y él mostraba una muy buena predisposición hacia la República Argentina que luego, como relataba al principio, se vio un tanto contrariada por estos hechos que estaba comentando Para hacer un índice de precios al consumidor realmente representativo al consumo a nivel nacional uno tiene que saber para cada uno de los productos que van a integrar la canasta qué cantidad de precios necesita bueno, eso es uno de los temas también que estuvimos discutiendo porque una consultora privada puede decir cualquier cosa en realidad no puede decir relevando dos supermercados en la ciudad de Buenos Aires por internet que eso es la inflación en la Argentina es un error, es lamentable que así sea pero lo dicen, algunos medios lo reproducen pero nosotros como Instituto Oficial de Estadística tenemos que hacer las cosas de acuerdo a los parámetros internacionales de acuerdo a las recomendaciones internacionales y con la seriedad metodológica con que hacemos todos nuestros indicadores Perteneciendo como país miembro al Fondo Monetario Internacional tenemos todo el derecho de recibir asistencia sí quiero remarcar que las recomendaciones internacionales son tales recomendaciones y no son de carácter vinculante o sea, esto es una cuestión importante para destacar según la